El arte del amor se basa en dos personas, así decimos Que vale los enamorados, te amo, te amo Para Agustina, maldichita rey Supe que el amor existía en el momento que te conocí Para mi amor, Almita, hasta Coachimalco Guerrero De tu amor, el Jockey Production, hasta el Bronx Nueva York En la canción se llama el arte del amor El arte del amor se basa en dos personas Esto es para usted, Fania Satequichinapa Te amo, latito rey Te amo, te amo Y te amo Para mi amor, Almita, hasta Coachimalco Guerrero De tu amor, el Jockey Production, hasta el Bronx Nueva York Que baile Maxito Rejord Y para que lo estrene, Ernesto Méndez, unido Fantoche Lo digo machajas Lo confirmó Fantoche, los reyes del éxito Los chingotes de esta noche Estrellita Reyes, Henry Bautista Dani Rejord Lupita Reyes De Catavia Maxito Rejord Fantoche Así bonito Dale todo el brillo Dale todo el brillo Fantoche Policía, policía Así es No te llevas a la luz Mejor llévate a mi chaparrita A mi huelita A mi huelita A mi huelita Brenda Torres Que ya se robó mi corazón Llegaron las chicas y tocables Del sabor de Leida Dovia Seca Próxima Venga especial para Auralia La flaguita Y el famoso Mogi en la mayor Fantoche Siempre con los reyes del éxito Y dan el récord El Tlacuiloña De tu niña la flaguita Jiménez Desde Guachimán El Mogi Y todos los villanos Y por eso te exhortan Fantoche Bueno, saludo a mi amor Manelli Fantoche, grítale Y te amo Muéstrame Tu amor crucito Guachimán, guachimán de pez Fantoche Oye lo bonito Fantoche Zuleños 13 Razo Oso Yossi Y este saludo se va Pago Zuleños Sombra Y el Tlacuilo Guerrero Tuérdita y sobre amor Mita En tu amor Para loca Grillo Cuervo Crucito Nájima Nueva York El Charal Azteca Chávez Vite Pulmes Mi compadre Choque Su 13 Fantoche Para mi carnal El famoso Chauder Hasta Tlacuilo 5 Del sabor Y todos sus reyes Todos los Zuleños 13 Del Zitlaga El famoso Yo que falleci Para el soleño Chicano Fantástico Perico Marce Jr M.I.B. Ogro Yossi Su 13 Fantoche Y por eso Te exhorta Expresar lo que Tú sientes En la esquina De mi barrio Dibuque una bandera El que se mete Con la gran familia Me toca Su balancera Chicano Locos Tu bala de Chepetepec Para Moya Caso Romer Para ti Tener un gatito Conga al país Y toda la gran familia Pantoche Y para que la escuche Esa chica Aries Hasta Tlalapa Guerrero Son Canalito 26 Nunca lo niego Siempre con los reyes De la exitosidad Y récords Tema la galle amor Y mis pensamientos Para Nicolasa Y te amo De pato De pato Fantoche Y mi güeyo Rosario Del barrio Es cuadrón Y mi pecho Una promesa De amor Fabiola De pato De la lita O sea por cien amor Y mi amor